Yo puedo volar, y así se va a llamar mi disco. Yo puedo volar. Bueno. ¿Creen que puedo volar? Sí. Vamos a volar. A ver. Voy siguiendo un caminito con pasitos muy cortitos. Si lo sueño muy prontito, mis alitas volarán. Voluminan los rayitos que me guía el caminito. A lo lejos, el solcito que me grita por acá. Me abraza un cielito y yo suelto mis alas. Mis miedos se asustan. Yo puedo volar. Tus miedos se asustan. Vos podés volar. Mis miedos se asustan. Yo puedo soñar. Laila, baila, 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 baila. Laila, baila, 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 baila. Voy quedando sin aliento, pero pronto sé que llego. Si lo sueño, sé que puedo. Mis miedos cantarán. Este cielo de ilusiones cargado de sensaciones. Inspirada mi esperanza. Las canciones cantaré. Me abraza un cielito y yo suelto mis alas. Mis miedos se asustan. Yo puedo volar. Tus miedos se asustan. Vos podés volar. Mis miedos se asustan. Yo puedo soñar. Laila, baila, 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 baila. La, 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 la